Empezamos la semana con esta nueva manicura. Para hacerla prepara pintaguñas transparente, dos tonos de pintaguñas rosa, pintaguñas blanco, pintaguñas gris normal y de purpurina, pintaguñas rojo, otro negro, dotting tool y pincel fino. Empieza pintando la uña del dedo corazón de color rosa, la del dedo anular de color plateado y el resto de color rojo. En la uña del dedo plateado le añadimos un poquito de glitter. Ahora en la uña rosa empezaremos a hacer el conejo. Nos ayudamos del pincel fino para hacer la cabeza, las orejas, rellenarlo y ahora de color rosa hacer el interior de las orejas y la nariz. Con el dotting tool y el color negro le hacemos los ojos, la boca y unos bigotes. Puedes dejar el conejito así o hacerle un lazo con ayuda del pincel finito y el color rojo. Decóralo con un puntito en el centro de color plateado. Ahora usaremos el color rosa claro para hacer puntitos en las uñas de color rojo. Cuando haya secado, aplica una última capa de pintar uñas transparente. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima manicura.